Hola, saludos. Hoy en Vida y Arte, hablo contigo, mamá. Muy buenas noches y bienvenidos a Vida y Arte. Esta semana, por ser Semana de las Madres, quería darles unas orejitas porque a veces, muchas veces, balancear la vida de madre y la vida de tener un negocio o de tener un proyecto se vuelve un poquito caótica. Y quería hablarles hoy sobre diferentes estrategias que podemos tener para que sea una vida más organizada y más llevadera para todos los que vivimos en el hogar. Primeramente, es muy importante que establezcamos unos horarios. Este es mi horario de trabajo y ese trabajo es como cualquier otro trabajo. Y toda persona que esté en mi entorno tiene que entender que esos horarios tienen que respetarse, que ese no es hora de atender asuntos familiares. Usted también tiene que entender que no es hora de atender redes sociales o llamadas personales. Usted está en su trabajo y es tan importante y es tan verdadero como cualquier otro trabajo. Y la primera persona que tiene que entenderlo es usted. Y entonces, para lograr que los demás respeten ese espacio también. Lo otro es que, en la medida en que a usted le sea posible, es que establezca un área de trabajo. Si usted puede y tiene la oportunidad de tener un cuarto aparte que le sirva de taller o que le sirva de cocina o que le sirva de oficina, dependiendo, ¿verdad?, de lo que usted trabaje, intente establecer ese espacio. Si no le queda remedio y trabaja en la mesa del comedor, perfecto. Pero entonces, cuando se acaba el horario, se acabó, se acabó. Usted salió de su trabajo como si usted saliera de la megatienda tal. Salió, se acabó, no va a atender a más nadie. Y también va a recoger y cerrar ese espacio. Porque este espacio ahora es el de su familia. Y ese también usted y su familia lo tienen que respetar. Esa es la hora de hacer las labores del hogar que usted tiene que hacer, de atender a sus hijos, lo que sea que usted tiene que hacer y no tiene nada que ver con el trabajo. Y en ese horario usted no puede estar atendiendo e-mails, usted no puede estar atendiendo clientes, porque su familia la necesita en estos momentos. Y parte de que ellos respeten su horario de trabajo es que usted respete su horario familiar. Y ese balance va a lograr no solamente un respeto, sino una confianza en que mamá ahora está ocupada, pero yo sé que más tarde me va a atender. Y cuando yo llego a casa, no llego a una fábrica o no llego a un restaurante. Yo llego a mi hogar. Y yo como niño o yo como miembro de una familia, yo necesito saber que yo estoy llegando a un hogar, no a un ambiente estresado porque tengo una orden muy grande o porque tengo un cliente muy difícil. No, yo estoy llegando a mi hogar, no al trabajo de mamá. Y entonces ahí hay que jugar. Esos ambos espacios se tienen que dar, se tienen que respetar de parte y parte. Ahora bien, una parte que todos solemos olvidar es que hay que tomarse días libres. Y bastante se lucha en el mundo para ese derecho, para tener un espacio, un día que es para usted. Y ese día usted no es dueño de negocio y ese día usted tampoco es mamá. Ese día es suyo y ese día usted lo tiene que reclamar. Porque usted necesita paz mental, porque usted necesita salud, porque usted necesita descanso para poder llevar todos los papeles que usted quiere, ¿verdad?, en su vida. Lo que usted desea y lo que usted escoja. Pero lo primero que tiene que hacer es tener para poder dar. Y ese día es el día de usted hacerse pelos y uñas, o es el día de usted leer todo el día, o es el día de estar todo el día viendo Netflix, o viendo este canal. Lo que usted quiera, pero ese es su día. Y ese día también merece un respeto. Y ese día también es tan importante como trabajar en su negocio o como atender a su familia. Y también se requiere de un espacio y de un tiempo para atender a su familia. Y no atenderle, de cocinarle, de limpiarle, no, no, no. De compartir con ellos, de salir con ellos, de sentarse a hablar con ellos, de sentarse con ellos a ver alguna película. Y usted va a pensar que el día no le da para todo eso. El día le da. El día le da. Es cuestión de establecer prioridades. Es cuestión de establecer un horario, de establecer un espacio y de establecer tiempo para usted. Porque si usted está vacío, usted no va a tener nada que dar. Y no piense, ninguna tienda, ninguna tienda cierra y se queda pensando, ay Dios mío, es que pudo haber venido. No, 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 no. El horario de mi tienda es de tal a tal. Y si usted no llegó a esa hora, pues vendrá otro día si de verdad necesita. Así que no, no, no se preocupe, no entienda que usted tiene que estar contestando mensajes a las 10, 11, 12 de la noche y usted no ha descansado y al otro día, evidentemente, está de muy mal humor o no tiene tiempo para atender su casa como es o lo atiende todo y un buen día usted se enfermó y se cerró el negocio y se quedó la familia sola porque usted está en el hospital. No estamos logrando nada. Así que vamos a balancear y a respetar esos espacios y desgraciadamente somos nosotras las primeras que no respetamos esos espacios, sobre todo el tiempo de uno. Espero que les haya servido de ayuda. Espero que me continúen escribiendo. Muchas gracias por las sugerencias. Estaré pronto de nuevo en la calle entrevistando gente. Recuerden suscribirse al canal. Recuerden ver los demás programas que tienen nuestros compañeros. Y gracias y muchas, muchas, muchas felicidades a todas esas hermosas madres. Gracias. 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 Gracias.